Pedro Muñoz al día, un espacio de entrevistas en el que tú eres el protagonista. Y como bien les hemos avanzado a través de nuestro boletín informativo, hoy seguiríamos teniendo más protagonistas en nuestros estudios. Porque hoy toca hablar de la segunda jornada formativa sobre la inclusión socioeducativa que se va a celebrar este mismo sábado 16 de noviembre en nuestro centro cívico de nuestra localidad desde bien temprano, desde por la mañana y durante toda la jornada del sábado. Y para hablarnos de todo ello tenemos por aquí un montón de invitados. Vamos a empezar saludando al concejal de Servicios Sociales que también viene a acompañar en este caso a las asociaciones participantes y a la trabajadora social, Carlos Yuste, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Mabel. Bienvenido a nuestros estudios. Bueno, una vez más también desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Servicios Sociales apoyando esta iniciativa tan interesante que comenzaba su andadura el pasado año y que, bueno, dada la aceptación, bueno, pues se le pretende dar continuidad, digamos. ¿Verdad, Carlos? Sí, así es. No podía ser de otra manera. La verdad es que, como tú bien decías, el año pasado surgen estas jornadas, pues siguiendo un poco la línea de trabajo que estábamos manteniendo con asociaciones, en este caso con AFEM y la asociación Pro Diversidad Teresa Cobo, que hoy nos acompañan aquí, siguiendo esa línea de trabajo que decía, buscando la verdadera igualdad y una inclusión real, pues nos lanzan esta idea, porque al final sale desde ellas, desde las asociaciones, junto con las trabajadoras sociales que apostaron fuerte por esta idea y por estas jornadas, nos lanzan la idea a José Juan y a mí y la verdad que en un primer momento, pues con cierto vértigo, la verdad, porque eran muy ambiciosas. El año pasado, si bien recordáis, teníamos ese vértigo por ser la primera vez y porque este tipo de jornadas, con esta calidad de los ponentes y con esta cantidad de inscripciones que estamos manejando, pues la verdad es que solo se dan en ciudades muy grandes a nivel nacional. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos liamos la manta a la cabeza, como quien dice, tiramos todos para adelante desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista del trabajo, del día a día, lo que se curraron el año pasado, el traer estas jornadas a Pedro Muñoz y bueno, pues fue todo un éxito, la verdad es que tanto de participación como lo que fueron todo el día en sí, no tuvimos ninguna queja y este año, pues hemos querido darle esa continuidad, mejorar si cabe lo que hicimos el año pasado y tener para este sábado, pues de nuevo a Pedro Muñoz como referencia, tanto a nivel educativo y a nivel de inclusión en la región. Hablabas de esas inscripciones que, bueno, pues se han desbordado, ¿verdad?, por según me habéis contado, a micrófono cerrado y hay incluso, bueno, pues una amplia lista de espera, ¿verdad, Carlos? Sí, la verdad es que la aceptación que están teniendo las jornadas es increíble. Me hablaban antes a micrófono cerrado que ya hemos superado el centenar de inscripciones, que tenemos más de 60 profesionales en lista de espera, y eso contando, pues, que a los ámbitos que va dirigido, tanto a educación como a trabajo social, también tenemos mucha participación de familias interesadas en el tema, en esta disyuntiva, y bueno, pues la verdad es que contentos. Para esto también pusimos algo que creo que es muy importante para darle difusión, y más en los tiempos que estamos, que es la retransmisión por streaming. Visto la gran demanda que había tenido, ya el año pasado tomamos la decisión de retransmitirlo para que nadie se quedara fuera de poder, pues, sobre todo participar o que le llegue el mensaje de las jornadas, y bueno, este año lo vamos a volver a hacer. Van a poder seguir la retransmisión por streaming, por el canal de YouTube del Ayuntamiento y por el Facebook. Estupendo. Y todo esto, además, no podría ser posible, por supuesto, sin la participación y colaboración de las asociaciones, en este caso, AFEMI y también la Asociación Prodiversidad Teresa Cobo, que, bueno, pues están ahí al pie del cañón, y habéis querido también seguir colaborando con estas jornadas. Bueno, hablamos en este caso con Estefanía Escudero, que viene desde la Asociación AFEMI, para, bueno, pues también colaborar, seguir colaborando en estas jornadas tan necesarias, tan importantes, y, bueno, pues también conocer un poquito más vuestra asociación, en este caso también, ¿verdad, Estefanía? Sí, buenos días. Buenos días. Esta asociación surgió sobre hace unos 15 años aproximadamente en el ámbito hospitalario del Centro de Día del Hospital de Alcázar en San Juan, y, bueno, la finalidad de todo este tiempo ha sido, pues, luchar por la consecución de los derechos de las personas con discapacidad, como cualquier otro ciudadano de pleno derecho, en todos los ámbitos de su vida. Pero, principalmente, con la primera barrera o hasta con los que nos hemos encontrado, ha sido con el ámbito educativo, debido a la edad de las personas con las que trabajamos. Y, bueno, ahí vamos con nuestra labor. Somos una asociación pequeñita y, bueno, no tenemos trabajo continuado con usuarios de servicio llamados como tal, pero intentamos que, por medio de estas actividades, pues, luchar por los objetivos que nos hemos planteado. En este caso, sois una asociación de ámbito regional, ¿verdad? Sí, comarcal. Bueno, comarcal. Sí, por un poco lo que comentaba antes, intentar englobar a todos los usuarios pertenecientes a la zona de La Mancha Centro. Bueno, y en este caso también viene acompañándote Rosario. Mari Carmen Laosa no ha podido acompañar, no ha podido estar con nosotros. Desde aquí le mandamos un saludo. Rosario, también bienvenida. Buenos días, que estaba por ahí calladita, no quería mucho hablar, ¿verdad? Buenos días, a la vez. Buenos días. Bueno, lo ha explicado estupendamente bien Estefanía. Y, bueno, pues, lo que se trata es de estar en esa lucha continua también, ¿verdad? Con este tipo de casos que algunas veces se ven un poco desamparados, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que nosotros, como familiares, nos encontramos con que nuestros hijos tenían una serie de obstáculos, tanto en el centro educativo al que acudían, o con problemas, dada su discapacidad. Social también. Sí, social también. Pues tenían ciertas barreras y obstáculos y problemas debido a su discapacidad o a su trastorno y, en muchos casos, no eran entendidos por la sociedad ni por el sistema educativo. Entonces, vimos necesario crear una asociación para ayudarlos porque a veces necesitábamos hablar con alguien de educación para resolver algún problema y, personalmente, como padres, individualmente, pues, no sacábamos nada. Entonces, como asociación, pues ya íbamos en grupo y sacábamos un poquito más de rendimiento de estas personas a las que llamábamos a su puerta para explicarles los problemas que tenían nuestros hijos o las barreras o obstáculos que se encontraban. Bueno, una lucha continua, sin duda, pues para poder lograr unos objetivos. En este caso, como María Amparo, que también viene desde la Asociación Prodiversidad Teresa Cobo, una asociación local que todos conocemos. María Amparo, muy buenos días. Bienvenida también con nosotros. Y, bueno, pues en este caso también, bueno, pues la Asociación Prodiversidad Teresa Cobo la conocemos a la perfección. Y, bueno, pues en este caso también ha querido participar activamente también dentro de estas jornadas que tienen ese mensaje tan importante. ¿Verdad, María Amparo? Claro. Para nosotros, como asociación y como miembros de una sociedad, es muy importante la lucha de los derechos de cualquier ciudadano. Y en este caso son gente con diversidad funcional, pero que sean ciudadanos de pleno derecho y que no se encuentren barreras ya no arquitectónicas, sino sociales, educativas, a las que, por desgracia, a día de hoy, aún en los tiempos en los que estamos todavía se encuentran. Ya sabes que nuestra asociación es una asociación que lleva muchísimos años en la localidad y sus inicios empezaron un poco, ya hace 25 años prácticamente, empezaron por ahí. Pues buscando espacios y buscando encuentros y unión familiar para un poco defender y buscar el lugar que se merece cualquier ser humano. Y en este caso por gente, un sector vulnerable que es la gente con discapacidad. Y en este caso, bueno, pues aún más si cabe, pues que una persona por sí sola, pues es difícil poder llegar a un objetivo, aunque no por supuesto imposible, pero cuando se juntan en una asociación, en un grupo, ¿verdad?, pues es mucho más fácil poder llegar con vuestra voz y con vuestro objetivo, ¿verdad?, conseguir esas cosas, ¿verdad, María Amparo? La unión hace la fuerza y el conocimiento es poder. Por eso para nosotros es muy importante estas jornadas, es la formación y dar a conocer a los sectores educativos, sociales, las posibilidades que hay para una inclusión real. Empezamos hablando del sector educativo como antecedente, antesala de una sociedad a la que los chavales se tienen que enfrentar, tanto con diversidad o sin diversidad. La diversidad es una riqueza. Y bueno, pues para nosotros era muy importante que este sector, que los chicos, las chicas, con cualquier condición de vida tengan derecho a estar en ambientes normalizados, tengan derecho, vamos, tengan, tienen derecho a estar en ambientes normalizados y puedan disfrutar de ellos. Entonces, para nosotros es abrumador, como decía Carlos, el éxito de matrículas que estamos teniendo, ¿verdad? Imagino que, bueno, pues muchos docentes o muchos profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, quieren formarse y otros tantos pues querrán reafirmarse en sus convicciones inclusivas, que para nosotros eso es lo más importante. Bueno, vamos a hablar también con Ana, en este caso que es trabajadora social de nuestro centro social. Muy buenos días, Ana. Bienvenida también. Buenos días, Mabel. Buenos días. Y bueno, pues sobre todo, conocemos cuál es el objetivo de estas jornadas, Ana. Pues el objetivo de estas jornadas pretenden ser un espacio de encuentro entre profesionales, expertos y familias como colaboradores estratégicos y como un recurso valioso para transformar los contextos educativos. Lo que pretendemos es producir reflexiones, conocer experiencias de éxito que, como dicen las compañeras, nos acerquen a una educación inclusiva plena. ¿A quién van dirigidas las jornadas? Porque el abanico es muy amplio, ¿verdad, Ana? Sí, el abanico es amplio. Van dirigidas especialmente a profesores y equipos directivos de los centros educativos, profesionales del ámbito social como trabajadores sociales, educadores sociales y monitores, personas interesadas en formarse para trabajar voluntariamente en este sector, así como población en general, con prioridad, familias con menores con necesidad educativa. Eso es. Bueno, pues si te parecía, Ana, vamos a conocer un poquito el desarrollo de esas jornadas, de ese programa formativo que comienza desde primera hora de la mañana para aprovechar al máximo posible toda la jornada del sábado, ¿verdad, Ana? Sí, las jornadas son unas jornadas en horario de mañana y en horario de tarde. Empezamos a las nueve. Inauguramos las jornadas con autoridades regionales y locales de la Administración de Educación y Servicios Sociales, así como con las representantes de nuestras asociaciones. Empezamos a las nueve y media hablando sobre la normativa para la inclusión educativa. A diferencia del año pasado, que ya tratamos este tema, este año queremos hacerlo reflexionar, por eso en concreto lo ponemos entre pregunta, ¿no?, entre una pregunta, si es real que esa aplicación de la normativa sobre la inclusión educativa. Tenemos también, posteriormente, una segunda charla donde se va a hablar de medidas metodológicas en el aula, un diseño universal de aprendizaje y multoniveles a cargo de Antonio Márquez Ordóñez y don José Blas García Pérez, ambos psicopedagogos del aula desigual. La normativa para la inclusión educativa va a ser expuesta a cargo de don José Antonio Romero, gerente del CERMI. Por la tarde tenemos también un programa extenso, empezaremos a las cuatro y hasta las seis con un programa de patios dinámicos a cargo de don Narciso Rodríguez Zaraño y doña Olga Fernández Sánchez. Ambos son profesores especialistas en pedagogía y docentes en el Colegio de Santa Teresa de Badajoz. El programa de patios dinámicos, así como otros aspectos, creemos que son muy prácticos y de aplicación en las aulas. A las seis contaremos con la experiencia de una familia con diferentes miembros, nos van a ir contando cuál ha sido su experiencia con respecto a la educación, la educación que tienen y la educación que quieren. Nos van a hablar al completo y por último vamos a cerrar con la actuación de Fer Güete y el RAP por la inclusión. Eso es. Y ya para así clausurar esas jornadas, pues que serán clausuradas a cargo de las autoridades locales, de la Administración de Educación y Servicios Sociales y también por las asociaciones organizadoras. Gracias a todos estos ponentes con un recorrido y trayectoria profesional importante que nos van a dar unos puntos clave interesantes, ¿verdad, Ana? Sí, como comentaba antes, Carlos, anteriormente son personas que están muy especializadas en el tema de la inclusión educativa. Son personas que tienen un largo recorrido en el ámbito de la educación y nos vienen a contar sus experiencias para que podamos ponerlas en marcha en nuestras aulas y que de verdad sea posible transformar esos contextos educativos. Eso es. Bueno, pues ya si os parece, para terminar, recordamos que estas jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Pedro Muñoz, AFEMI y la Asociación Prodiversidad Teresa Cobo. Han colaborado también enormemente y seguramente de mucha ayuda, ¿verdad?, algunas empresas de la localidad que también es importante como el Ampacerro de las Nieves, Dulces Cobo, Azulejos Aurora, Asesoría López Huertas, Técnicas del Aluminio Manuel Sevilla, Modas y Ascensión, FERPE y CERMI. Y, por supuesto, pues están patrocinadas por el Ayuntamiento de Pedro Muñoz, la Federación de Salud Mental de Castilla-La Mancha, la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha y el Centro Regional de Formación del Profesorado. Todas estas instituciones, empresas, asociaciones que sin ellas no habría sido posible, ¿verdad, Ana? Porque el apoyo también es importante a la hora de trabajar en unas jornadas tan completas como esta, ¿verdad? Es muy importante el apoyo que hemos tenido porque, como comentábamos anteriormente, nosotros hemos aportado lo que es el esfuerzo, la idea y las ganas, por supuesto, de que este proyecto salga adelante, pero al final nos encontramos con que para poder traer ponentes de este nivel y para poderlo organizar, por supuesto necesitamos la colaboración y patrocinio de entidades y de empresas. La verdad es que han sido muy bien recibidas por las empresas de la localidad, ambas asociaciones han estado trabajando en este tema, tanto el año pasado como este, y Rosario nos puede contar un poco cuál ha sido la experiencia cuando ha ido a las empresas y qué tal ha sido la acogida. Pues la verdad es que la experiencia ha sido muy grata porque a todas las empresas a las que me dirigí pues colaboraron de muy buena gana. La verdad es que como me daba vergüenza, solo me acerqué a las empresas con las que tengo una pequeña relación de amistad o otro tipo de relación y me dejé muchas empresas sin ir, pero yo sé que el año que viene, organizándolo con más tiempo, acudiremos a todas las empresas de la localidad y estoy segurísima de que van a colaborar con nosotros porque estas jornadas nos vienen muy bien y al pueblo pues le viene genial, que se conozca. Eso es, sí. Y sobre todo porque además somos un pueblo pues muy participativo, ¿verdad, Carlos? Sobre todo cuando se necesita ayuda no lo dudamos ni un solo momento, ¿verdad? Sí, Amabel, sabes que no me canso de decirlo siempre que tengo la oportunidad de estar aquí contigo en la radio, de cualquier tipo de evento que organizamos, sea del ámbito que sea. La verdad es que tenemos la suerte de Pedro Muñoz de contar con un tejido empresarial y una iniciativa privada que está siempre colaborando y siempre con las puertas abiertas cuando llegamos desde el ayuntamiento, en este caso con la colaboración también de estas asociaciones. Y bueno, desde el punto de vista de la administración pública, tengo que decir del apoyo de la Junta Comunidad de Castilla-La Mancha que, bueno, pues sería imposible organizar esta jornada sin ellos, entre otras cosas porque está dentro del programa de formación que saca la Junta para sus profesores. Entonces, nada, dentro de este compendio de colaboraciones y de ayudas pues creo que queda un resultado que lo van a poder ver el sábado, pues muy enriquecedor para todos. En este caso yo, para terminar ya, pues simplemente esta vez no invitar a la participación allí en vivo, en el centro cívico, ya que las inscripciones están cerradas. Sí que se puede seguir, como he dicho antes, por el streaming, pero sí invitar un poco a la reflexión, a todos los que nos estén escuchando sobre este tema, sobre cómo poner la vida más fácil al lado, seamos como seamos, como bien ha dicho Amparo, y sobre todo pues reflexionar sobre cómo romper barreras y ayudar entre todos a que nuestra sociedad sea mucho mejor. Eso es. Pues María Amparo, Carlos, Estefanía, Rosario, Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestros estudios y bueno, pues os deseamos toda la suerte del mundo en estas segundas jornadas que seguro que el año que viene, el año próximo, seguro que continuarán con muchas más novedades. Os damos las gracias por haber estado por aquí en nuestros estudios. Gracias, buenos días. Gracias a ti, Mabel. Gracias.